Juan Echegoyen reveló en entrometidos en la tarde que la correntina, y la flamante participante de Gran Hermano 2023 formaron un triángulo amoroso sin saberlo.Un escandaloso triángulo amoroso entre Cot y Romero, Catalina Goristidi y un crack de River explotó a horas del comienzo de Gran Hermano 2023, aunque sin que las chicas supieran una de la otra. El futbolista en cuestiones Enzo Díaz, 28, el defensor del millonario compasado en talleres de Córdoba, y tal vez futuro en Europa. La información la compartió Juan Echegoyen, quien detalló que hace dos meses Catalina tuvo una relación hasta que ingresó a la casa. Pero Enzo Díaz estaba saliendo con Cot y Romero, precisó el periodista de entrometidos en la tarde.Por otra parte, dentro de la casa más famosa Catalina Goristidi ya comenzó a recular con algunas de las incendiarias declaraciones que hizo contra Joaquín Scherano, a quien había acusado de maltrato, y que todo el tiempo le decía que era una trola. Y, Catalina se arrepintió, durante mucho tiempo tuve mucho tiempo tuve baja autoestima, por eso en mi presentación conté cosas exageradas para que se enoje. Durante mucho tiempo tuve mucho tiempo tuve baja autoestima, por eso en mi presentación conté cosas exageradas para que mi ex se enoje. A pesar de todo, Scherano estaría con ganas de salir a hablar en los medios para desmentir a la médica, quien además se había jactado de haber intimado con un futbolista campeón del mundo y otro integrante de la selección argentina, además de varios jugadores de los planteles de Belgrano y talleres de Córdoba.